El Tribunal Superior Electoral rechazó un recurso de nulidad presentado por el expresidente Hipólito Mejía y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, con lo que este organismo valida su expulsión de las filas de la organización. Pablo Luis Santana está en directo con más detalles. Adelante, buenas tardes, Pablo. Hola, gracias, buenas tardes. Así es, nueva vez el máximo tribunal electoral del país se pronuncia en contra de una demanda interpuesta por el expresidente Hipólito Mejía. Presidido por el juez suplente Román Jaques, el Tribunal Superior Electoral leyó el fallo que considera nula todas las demandas del expresidente Hipólito Mejía. Rechaza, en cuanto al fondo, la demanda en nulidad en contra de las actuaciones y actos previamente señalados, incoada por Hipólito Mejía Domínguez, Orlando Jorge Mera, Andrés Bautista García y Yanilda Vázquez Almanza. En torno a la sentencia, los abogados de Mejía rechazaron la misma, pero añadieron que analizarán el fallo para pronunciarse de manera formal. Nosotros hemos hecho una defensa técnica, ahora debe haber un parecer político que tienen que determinar nuestros representados. Mientras que los juristas que representan al presidente del PRD, Miquel Vargas Maldonado, afirman que se impuso la institucionalidad en ese partido. El partido pues concede la razón a quien tiene la razón y en este sentido el partido y los demás demandados pues acogen este veredicto como lo han hecho en anteriores ocasiones. Con esta sentencia se confirma la expulsión del PRD del exmandatario Hipólito Mejía y de Andrés Bautista, así como la suspensión temporal por dos años de Orlando Jorge Mera y Yanilda Vázquez. En Santo Domingo, Pablo Luis Andana, Noticias, Telemicro. Bueno Pablo, y precisamente siguiendo con este tema, una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior Electoral, el expresidente Hipólito Mejía se encuentra reunido con sus más cercanos colaboradores para analizar las medidas que serán adoptadas ante el contenido de la sentencia. Se informó que al término del encuentro, el expresidente Mejía anunciará los pasos que dará su grupo ya que el fallo del Tribunal Electoral ratifica su expulsión de las filas del PRD, al igual que la del presidente en funciones Andrés Bautista. El veredicto también valida la suspensión por dos años de Orlando Jorge Mera y Yanilda Vázquez, actuales secretario general y de organización del PRD respectivamente. Ante esta situación hubo más reacciones sobre el tema y es que dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano denunciaron que el Tribunal Superior Electoral responde a los intereses de Miguel Vargas a Maldonado. Ellos rechazaron la sentencia que perjudica al expresidente Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Yanilda Vázquez, quienes fueron expulsados y suspendidos de las filas de la entidad. Eso lo esperábamos porque todo el mundo sabe cómo está la conformación de ese tribunal. Todo el mundo sabe cuáles son los enclaves en esas instancias de las altas cortes que tiene el sector del ingeniero Vargas a Maldonado. Y por lo que de consecuencia tenemos que siempre actuar pensando en eso. ¿Usted cree que hay jueces que actúan de forma independiente? Eso más que un tribunal, un paredón de fusilamiento, todo el que no sea del PLD o aliado al PLD no puede esperar un fallo en este país. Estos dirigentes del PRD aseguraron que el fallo del Tribunal Superior Electoral era una crónica de una muerte anunciada contra Hipólito Mejía y los demás sancionados. Bueno y ante este conflicto la Iglesia Católica ha expresado su disposición de mediar en busca de una solución al conflicto interno del Partido Revolucionario Dominicano. Es nuestro compañero Siris Mora quien nos amplía la información. La mediación tiene que haber disposición, disponibilidad de las partes en conflicto. La Iglesia Católica espera ser notificada por los grupos en pugna dentro del PRD para evaluar su participación en una posible mediación. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez entiende que al igual como lo hizo el expresidente Hipólito Mejía, también Miguel Vargas debe pedir la intervención de la Iglesia Católica. Tanto el presidente, el expresidente Mejía como el ingeniero pues Vargas va a dar un lado. Ojalá que esto se dé, nosotros haríamos el esfuerzo, ya recibí una visita de algunas personas que nos hablaron sobre el tema, pero obviamente antes de contactar con llamar a los obispos para ver qué opinan. También el nuncio apostólico simpatiza con una mediación de la Iglesia Católica en el conflicto del PRD. Sí, lo vamos a hacer, pero hablamos después porque ya hay tiempo. ¿Pero qué? ¿Qué le parece a esos milímetros de pedido? Lo vamos a pensar después. Gracias. El Cardenal López Rodríguez precisó que los obispos tendrán que evaluar esta mediación solicitada por el expresidente Hipólito Mejía después de oficiar una misa en la catedral con motivo del primer aniversario del Tribunal Constitucional. Osiris Mora, Noticias Telemicro. En tanto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, permanece renuente a un diálogo con el grupo del expresidente Hipólito Mejía tras advertir que ha actuado dentro de los mecanismos institucionales de la organización. Es Yasmiris Rodríguez que nos cuenta. Aunque simpatiza con una mediación de la Iglesia Católica, Miguel Vargas Maldonado descalifica al expresidente Hipólito Mejía y a sus seguidores para abogar por un entendimiento, ya que asegura han actuado al margen de los estatutos. Pero nosotros estaremos siempre dispuestos a aliar en el marco del respeto a la institucionalidad, a la decisión de los organismos. Miguel Vargas Maldonado dijo que los organismos del PRD han procurado el respeto, la disciplina y el fortalecimiento interno de la organización política. Negó que miembros identificados con el grupo del expresidente Hipólito Mejía fueran excluidos de participar de la reunión del Comité Ejecutivo convocada para el domingo. No, nosotros no hemos sustituido, son procesos. Lo que pasa es que hay gente que se ha quedado en el pasado. Cada cuatro años es un proceso y el que no participa o el que participó y perdió no puede ser parte. Vargas Maldonado garantizó el desarrollo normal de la reunión del Comité Ejecutivo en la que se ofrecerá un informe sobre la expulsión del expresidente Mejía y Andrés Bautista, así como la suspensión por dos años de Orlando Jorge Mera y Jeanilda Vázquez. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, el Partido Reformista Social Cristiano anunció este viernes que por motivo del Día Nacional de la Juventud a celebrarse el próximo 31 de enero, la Juventud Reformista sostendrá un encuentro preparativo del cuarto congreso Joaquín Balaguer para discutir propuestas de políticas públicas a favor de los jóvenes del país. En el encuentro se reunirán más de mil jóvenes con el reto de crear propuestas y recomendaciones a las autoridades del partido. La unidad y la coerción del Partido Reformista, vital para alcanzar un posicionamiento que le permita competir con éxito en los próximos procesos electorales. Recogeremos cada una de las inquietudes a nivel nacional y le daremos la participación a esos nuevos jóvenes que desean ingresar al Partido Reformista. Por eso estarán las principales autoridades del partido, encabezado por su presidente, Carlos Morales Troncoso. Hablando de las informaciones, el plano internacional, un fuerte temporal invernal continúa afectando a los Estados Unidos. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos tiene más detalles de esta y otras informaciones del mundo. Adelante, buenas tardes, Anabel. Gracias, muy buenas tardes. Hacia la zona del centro y el noreste de los Estados Unidos ha llegado el aire más frío de toda la temporada, lo que ha provocado el cierre de carreteras y escuelas. Veamos esta y otras informaciones internacionales. Los termómetros en el noreste de Estados Unidos han estado marcando temperaturas negativas que en algunas zonas llegaron a ser de menos 30 grados centígrados. En Nueva York se abrieron muchos refugios, al igual que en Connecticut, donde el viento hará que la sensación térmica sea de entre menos 17 grados centígrados y menos 26. El frío podría ser más duro en la Gran Manzana, donde muchas infraestructuras fueron dañadas por la reciente tormenta Sandy. El gobierno de Venezuela anunció que emprenderá una acción legal contra el periódico español El País por la publicación de una falsa fotografía del presidente Hugo Chávez. Al verificar que la fotografía era falsa, el país retiró la imagen y se disculpó con sus lectores. Sin embargo, el ministro de Información de Venezuela, Ernesto Villegas, dijo que las disculpas no compensan el daño causado. Estados Unidos denunció a Corea del Norte por amenazar con realizar una tercera prueba nuclear e impuso nuevas sanciones en un temprano movimiento decisivo del segundo gobierno del presidente Barack Obama. La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, reaccionó pidiendo a la comunidad internacional presionar a Corea del Norte para evitar que realice un nuevo ensayo nuclear. Al menos dos personas han fallecido y otras siete se encuentran heridas debido a los deslizamientos de tierra y crecidas de ríos por las intensas lluvias caídas en la zona minera de Ponce Enríquez, en el suroeste de Ecuador. Según un comunicado, tres de los heridos son de gravedad y hay otras personas desaparecidas, aunque aún no se ha aclarado el número. Y en Egipto, enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el Cairo marcaron el segundo aniversario de la revolución en ese país, que supuso la caída de Hosni Mubarak. Según informes, los manifestantes arrojan piedras a los agentes de seguridad, quienes a su vez han utilizado gases lacrimógenos. Los disturbios han dejado varios heridos. El Ministerio de Interior emitió una alerta máxima de cara a las protestas. Es toda la información que tengo por hoy y por esta semana. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Bueno, muchísimas gracias Anabel. Buen fin de semana para ti también. Claro que sí. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial. Y satisfechos están los residentes del sector Santa Bárbara. Le contamos por qué tras la pausa.